¡Listo para rastrear! ¡Me huelo algo! Mi presa se acerca. ¡Al acecho! ¡Actúo por instinto! ¡Al acecho! ¡Nuestros caminos convergen! ¡Al acecho! ¡Nuestros caminos convergen! ¡Listo para rastrear! ¡Al acecho! ¡Actúo por instinto! ¡Libera a la bestia! ¿Problemas de vista? ¿Qué me deparará el camino? ¡Me huelo algo! ¡Actúo por instinto! ¡Perros arrosos! ¡Desata mi furia! ¡Por colmillos y garras! ¡Al acecho! ¡Al acecho! ¡Al acecho! ¡Nos morimos de sed! ¡Listo para rastrear! ¡Échales de aquí! ¡Actúo por instinto! ¡Perro sarnoso! ¿Qué me deparará el camino? ¡Libera a la bestia! ¡Échales de aquí! ¡Que huelo algo! ¡Desata mi furia! ¡Échales de aquí! ¡Perros arrosos! ¡Don't worry! ¡Ah! ¿Qué me deparará el camino? ¡Échales de aquí! ¡Actúo por instinto! ¡Al acecho! ¡Por colmillos y garras! ¡Nuestros caminos convergen! ¡Deambulo solo! ¿Otra ronda? ¡Desata mi furia! ¿Qué bebés? ¿Qué me deparará el camino? ¿Problemas a la vista? ¡Estamos que no salimos! ¡Tastic! ¡Listo para rastrear! ¡Nuestros caminos convergen! ¡Don't worry! ¿Qué me deparará el camino? ¡Desata mi furia! ¡Libera a la bestia! ¡Con colmillos y garras! ¡Couté! ¡Appuño por instinto! ¡Desata! ¡Deambulo solo! ¡Gracio! ¡ submito! ¡Desata mi furia! ¡Ah. ¡ könnté! Echales de aquí Por colmillos y garras Estamos que no salimos ¿A la ronda? ¡Saltame, Jusia! ¡Haga una prueba! Estoy en el jardín del Edén Dulce Te entiendo, hermano Échales de aquí Nuestros caminos convergen Al acecho Nos morimos de sed, ¿no? Mi presa se acerca Listo para rastrear Desata mi furia Mi presa se acerca Yo irte, tío Listo para rastrear ¿Qué me deparará el camino? Desata mi furia Listo para rastrear Mi presa se acerca ¿Qué me deparará el camino? Me vuelo algo Nuestros caminos convergen Estoy en el jardín del Edén Mi presa se acerca Listo para rastrear Actúo por instinto El inventario está lleno Me vuelo algo Deambulo solo Actúo por instinto Me vuelo algo Al acecho Actúo por instinto Me vuelo algo Deambulo solo Libera la ventia Me vuelo algo Al acecho Me vuelo algo Nuestros caminos convergen Deambulo solo Por colmillos y garras ¿Qué me deparará el camino? Nos morimos de sed ¿No? Lo pongo en tu cuenta Hago una prueba Desata mi furia ¿Problemas a la vista? Mi presa se acerca Actúo por instinto Parece que adoran Algún tipo de dios jabalí primitivo Interesante Me vuelo algo Dulce Mi presa se acerca Nos morimos de sed ¿No? Oh Con gusto Lo pongo en tu cuenta ¿Qué me deparará el camino? Actúo por instinto Échales de aquí Nuestros caminos convergen Actúo por instinto Desata mi furia Deambulo solo Actúo por instinto Mi presa se acerca ¿Problemas a la vista? Estamos que nos salimos Desata mi furia Por colmillos y garras ¡Viver a la bestia! ¿Otra ronda? Mi presa se acerca Al acecho Me vuelo algo Actúo por instinto Al acecho Listo para rastrear Échales de aquí Desata mi furia Deambulo solo ¡Perro sarnoso! ¡Libera la bestia! ¡Perro sarnoso! Nos morimos ¡Nos morimos! ¡Nos morimos! ¡Nos morimos! ¡Presa se acerca! ¡Échales de aquí! Estamos que nos salimos Tú, juguetón Tás, dingo Tú, juguetón Te entiendo, hermano Tú, juguetón Te entiendo, hermano Mi presa se acerca Al acecho Actúo por instinto ¿Qué bebés? Hago una prueba Listo para rastrear Me vuelo algo Mi presa se acerca Desata mi furia ¿Qué me deparará el camino? Mi presa se acerca ¡Echales de aquí! Desata mi furia ¡Libera la bestia! Estoy en el jardín del Edén ¡Echales de aquí! ¡Qué me deparará el camino! ¡Perro sarnoso! Deambulo solo Por colmillos y garras ¡Ya! ¡Pierre tío! Mi presa se acerca ¡Estoy en el jardín del Edén! ¡Echales de aquí! Actúo por instinto Mi presa se acerca Perro sarnoso Perro sarnoso Por colmillos y garras Libera a la bestia Me vuelo algo ¡Danguari! ¡Echales de aquí! Actúo por instinto Nuestros caminos convergen ¡Yo irte tío! Te entiendo hermano Desata mi furia ¿Qué debes? Oh, con gusto Listo para rastrear ¡Perro sarnoso! Actúo por instinto Por colmillos y garras Me vuelo algo Nuestros caminos convergen Al acecho ¡Perro sarnoso! Por colmillos y garras Libera a la bestia Perro sarnoso Por colmillos y garras Libera a la bestia Estamos que no salimos Mi presa se acerca Desata mi furia ¡Echales de aquí! Desata mi furia Por colmillos y garras ¡Echales de aquí! A ese invito a la casa Mi presa se acerca Desata mi furia Nuestros caminos convergen Al acecho ¡Echales de aquí! ¡Echales de aquí! Nuestros caminos convergen Me vuelo algo Al acecho Me vuelo algo Nuestros caminos convergen Desata mi furia ¡Echales de aquí! El inventario está lleno Échales de aquí Al acecho Perro sarnoso De ámbulo solo Por colmillos y garras Mi presa se acerca ¡Echales de aquí! Perro sarnoso Perro sarnoso Listo para rastrear Mi presa se acerca Al acecho Libera a la bestia ¿Qué me deparará el camino? Mi presa se acerca Desata mi furia Listo para rastrear Actúo por instinto Nuestros caminos convergen Me vuelo algo ¿Problemas a la vista? Hago una prueba A ese invito a la casa ¡Echales de aquí! ¿Qué bebes? Estoy en el jardín de Ledeck Desata mi furia Actúo por instinto Me vuelo algo Échales de aquí ¿Qué me deparará el camino? Estamos que nos salimos ¿Problemas a la vista? Listo para rastrear Listo para rastrear Deambulo solo Mi presa se acerca Al acecho Ahora puedo activar el telescopio Y vigilar las tierras de los alrededores ¡Maldición! Parece el inicio de una invasión Son demasiados Son demasiados Para ocuparme de ellos Desata mi furia Mi presa se acerca Nuestros caminos convergen Actúo por instinto Me vuelo algo Échales de aquí Listo para rastrear Nuestros caminos convergen Mi presa se acerca Sata mi furia Perro sarnoso Libera a la bestia ¿Qué me deparará el camino? Al acecho Deambulo solo Nuestros caminos convergen Actúo por instinto Mi presa se acerca Perro sarnoso Perro sarnoso Por colmillos y garras Al acecho Libera a la bestia Perro sarnoso Desata mi furia Libera a la bestia Por colmillos y garras ¿Qué me deparará el camino? Échales de aquí Desata mi furia Mi presa se acerca Listo para rastrear ¿Qué debes? Mi presa se acerca Deambulo solo Al acecho Nuestros caminos convergen Deambulo solo Libera a la bestia Al acecho Deambulo solo Me vuelo algo Actúo por instinto Por colmillos y garras Me vuelo algo Perro sarnoso Deambulo solo Actúo por instinto Me vuelo algo Al acecho Nuestros caminos convergen Me vuelo algo ¿Estás buscando a Director? Antes de irse Dijo algo de que iba a investigar Lo que hacían los lagartos Del Thunder Reef Si te das prisa Quizás lo alcances ¿Estás seguro De que lo has visto Rexxar? No puedo concebir Que Haina Nos mande tropas Tan cerca de la frontera Tera No presagia Nada bueno Compacto sin él No permitiré que nada Ponga en peligro La seguridad De nuestra nación He oído hablar De los barcos humanos Jefe ¿Cuáles son tus órdenes? Quiero que vayáis los dos Al puesto de vigilancia Y que no les quiten los ojos Y que no les quiten los ojos De encima a los humanos No podemos permitir Que esta situación Se nos escape de las manos ¿Y si son hostiles, jefe? Preferiría no tener Que dañar a los humanos Pero si demuestran Ser hostiles De alguna forma Tenéis mi permiso Para matarlos Desata mi furia Mi presa se acerca Actúo por instinto Me vuelo algo Libera a la bestia Perro sarnoso Al acecho Nuestros caminos convergen ¿Qué me deparará el camino? Libera a la bestia De angulo solo Perro sarnoso Libera a la bestia Perro sarnoso Libera a la bestia Perro sarnoso ¿Cuáles son tus órdenes? La presa se acerca Hay poco tiempo, guerrero Desata mi furia Libera a la bestia Listo para rastrear Perro sarnoso Perro sarnoso Perro sarnoso Perro sarnoso Perro sarnoso al acecho Listo para rastrear Por colmillos y garras Échales de aquí Deambulo solo Nuestros caminos convergen Al acecho Y presas se acercan Libera la ventia Actúo por instinto Desata mi furia Échales de aquí Por colmillos y garras Desata mi furia Libera la bestia Y presas se acercan Desata mi furia Listo para rastrear Y presas se acercan Perro sarnoso Libera la bestia Listo para rastrear Échales de aquí ¿Cuáles son tus órdenes? Has hecho bien Vamos allá Has hecho bien Vamos allá Has hecho bien Mi presa se acercan Mi presa se acerca Al acecho Por colmillos y garras ¿Qué me deparará el camino? ¿Qué me deparará el camino? Me huelo algo Hay poco tiempo Perro Échales de aquí Perro sarnoso Al acecho Nuestros caminos convergen Al acecho ¿Qué me deparará el camino? ¿Cuáles son tus órdenes? Vamos allá Listo para rastrear Mi presa se acerca Deambulo solo Desata mi furia Por colmillos y garras ¿Qué me deparará el camino? ¡Libera la bestia! Mi presa se acerca Listo para rastrear Al acecho Nuestros caminos convergen Por colmillos y garras Ya ¡Libera la bestia! ¿Qué me deparará el camino? ¡Libera la bestia! Listo para rastrear ¿Qué me deparará el camino? Al acecho Nuestros caminos convergen Desata mi furia No Hemos llegado demasiado tarde El campamento ya ha sido arrasado Hay huellas humanas por todas partes Vuelven a la costa Esa escoria humana pagará caro por esto Sangre por sangre Vida por vida Loctar Hogar Loctar Hogar Échales de aquí Actúo por instinto Me vuelo algo Al acecho Actúo por instinto Al acecho Mi presa se acerca Mi presa se acerca Nuestros caminos convergen Actúo por instinto Al acecho Actúo por instinto Al acecho Desata mi furia ¿Qué me deparará el camino? Échales de aquí Desata mi furia Me vuelo algo ¿Qué me deparará el camino? Actúo por instinto Échales de aquí El radio está lleno ¿Problemas a la vista? Estoy en el jardín de Ledei Mi presa se acerca Deambulo solo Listo para rastrear Échales de aquí Me vuelo algo Nuestros caminos convergen Ya irte tía Listo para rastrear Nos morimos de sed ¿No? Mi presa se acerca Desata mi furia ¿Problemas a la vista? ¿Qué me deparará el camino? Lo pongo en tu cuenta Oh, con gusto Mi presa se acerca Al acecho Actúo por instinto Me vuelo algo Deambulo solo Actúo por instinto Échales de aquí Me vuelo algo Deambulo solo Actúo por instinto Libera a la bestia Deambulo solo Por colmillos y garras Desata mi furia Estamos que nos ayudó Libera a la bestia Nuestros caminos convergen Perro sarnoso Estoy en el jardín de Lede Échales de aquí ¿Problemas a la vista? Ya irte tío Ninguna piedad Estamos que nos salimos Tú, jugueto Desata mi furia Con colmillos y garras Al acecho ¿Qué me deparará el camino? ¿Otra ronda? Listo para rastrear Perros sarnosos ¿Cuáles son tus órdenes? Presa se acerca Nuestros caminos convergen Deambulo solo Actúo por instinto Listo para rastrear Deambulo solo Me huelo algo Mi presa se acerca Este emblema del ancla En sus escudos ¿Lo habías visto alguna vez? Orcos Nos han seguido A las armas Hombres A las armas Venid Perros humanos Probad la ira de la horda ¿Qué me deparará el camino? Desata mi furia Deambulo solo Me huelo algo ¿Qué me deparará el camino? Te entiendo Échales de aquí ¿Qué me deparará el camino? Échales de aquí Actúo por instinto Al acecho Por colmillos y garras Por colmillos y garras ¿Qué me deparará el camino? Mi presa se acerca Deambulo solo Al acecho Me huelo algo Al acecho Desata mi furio Me huelo algo Deambulo solo Deambulo solo Estoy en el jardín Deadeo Tú Deadeo Échales de aquí Libera a la bestia ¿Qué me deparará el camino? Por colmillos y garras Libera a la bestia No hay duda Son los mismos barcos Que vi desde el observatorio Mi presa se acerca Libera a la bestia Perro sarroso Colmillos y garras Libera a la bestia ¿Qué me deparará el camino? Nuestros caminos convergen Perro sarroso Deambulo solo Al acecho Me huelo algo Por colmillos y garras Al acecho Me huelo algo Actúo por instinto Nuestros caminos convergen Desata mi furia Échales de aquí Al acecho Me huelo algo Desata mi furia Mi presa se acerca Échales de aquí Deambulo solo Libera a la bestia Hay poco tiempo Ya irte mío Te entiendo hermano ¿Qué bebes? Me desinvita a la casa Listo para la entrega Por colmillos y garras Libera a la bestia Nuestros caminos convergen Deambulo solo Atúo por instinto Estoy en el jardín del Edén Tasdingo ¿Otra ronda? Lo pongo en tu cuenta Nos morimos de sed ¿No? ¿Qué bebes? Desata mi furia ¿Otra ronda? Oh, con gusto ¿Qué me deparará el camino? Nuestros caminos convergen Al acecho Deambulo solo Me huelo algo Mi presa se acerca ¿Cuáles son tus órdenes? Nos morimos de sed ¿No? Estamos que nos salimos ¿Qué me deparará el camino? Te entiendo hermano Ya irte tío Estamos que nos salimos Tú, juguetón Te entiendo hermano Tasdingo Tú, juguetón Dulce Tasdingo Dulce Desata mi furia ¿Otra ronda? Ahí se invita a la casa Lo pongo en tu cuenta ¿Qué me deparará el camino? Échales de aquí Deambulo solo Perro carloso Te entiendo hermano Listo para rastrear Nuestros caminos convergen Vuelo algo Actúo por instinto Dulce Te entiendo hermano Salta mi furia Mi presa se acerca Échales de aquí Hay poco tiempo Jules Mi presa se acerca Échales de aquí Tú, juguetón Mi presa se acerca Échales de aquí Al acecho ¿Problemas a la vista? Listo para rastrear Listo para rastrear Me huelo algo Mi presa se acerca Actúo por instinto Nuestros caminos Nuestros caminos convergen Ya hay un día Dulce Sata mi furia Listo para rastrear Mi presa se acerca ¿Qué me deparará el camino? Listo para rastrear Mi presa se acerca Me huelo algo ¿Qué me deparará el camino? Deambulo solo Actúo por instinto Al acecho Por colmillos y garras Mi presa se acerca Perro sarnoso Con colmillos y garras Perro sarnoso Libera a la bestia Échales de aquí Actúo por instinto Al acecho Actúo por instinto Me huelo algo Actúo por instinto Actúo por instinto ¿Qué me deparará el camino? Perro sarnoso Vamos allá Mi presa se acerca Por colmillos y garras Libera a la bestia Listo para rastrear Al acecho Por colmillos y garras Libera a la bestia Perro sarnoso Deambulo solo Nuestros caminos convergen Libera a la bestia Por colmillos y garras Libera a la bestia Libera a la bestia Perro sarnoso Libera a la bestia Actúo por instinto TAS DINGO ¿Qué me deparará el camino? Por colmillos y garras Echales de aquí Al acecho Nuestros caminos convergen Libera a la bestia Por colmillos y garras ¿Qué me deparará el camino? Estamos que no salimos Mi presa se acerca ¿Qué debes? A esa invita a la casa Hago una prueba Sata mi furia Actúo por instinto Te entiendo hermano ¿Qué me deparará el camino? Deambulo solo Nuestros caminos convergen Desata mi furia Habéis hecho todo lo posible Mis guerreros Por encima de todo Habéis mantenido La seguridad de Durotor Y ese sello del ancla Que me habéis descrito Me resulta extrañamente familiar Pero no consigo ubicarlo Perdón hermano jefe Pero si los humanos Venir del mar Mi tribu de las islas Del eco poder También estar en grave peligro No te preocupes Rocan Te doy mi palabra No permitiré Que le ocurra nada A tu gente Tengo una visión urgente Para ti Rexar Esa flota humana Supone una gran amenaza Para los trolls Que viven en las islas Del eco Necesito que vayas A las islas indirigible Y avises a los trolls De lo que está ocurriendo Si puedes Intenta convencerles De que se reúnan Aquí con nosotros ¿Qué me deparará el camino? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.